¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver esta ecuación. Pero antes, quiero que ustedes intenten resolver la ecuación y que elijan la respuesta correcta. ¿Será 2.4? ¿Será 3? ¿Será 4? ¿O será menos 1? ¿Cuál de estos es el valor de x? Empezamos a revisando que x está dentro del paréntesis y que le está restando un 2. Luego se multiplica por 5 y a esto se le está sumando más 3. Siempre se empieza por las operaciones que están lejos de la variable a despejar. En este caso el más 3. Este más 3 pasa al otro lado a restar. De tal manera que tengo 5x menos 2 igual a 13 menos 3. Restamos 13 menos 3 y esto es igual a 10. Por lo tanto, tengo que 5x menos 2 es igual a 10. Luego, la otra operación que está más alejada de x es el 5. Y está multiplicando al paréntesis donde se encuentra x. Por lo tanto, este 5 pasa a dividir. De tal manera que me queda x menos 2 igual a 10 partido 5. 10 partido 5 es igual a 2. De tal manera que aquí tengo 2 y de este lado pues me queda x menos 2. Este menos 2 está restando a x. Por lo tanto, pasa ya a sumar. De tal manera que x es igual a 2 más 2. Y 2 más 2 es 4. Por lo tanto, x es igual a 4. Y de esta manera tenemos el valor de x. Y con esto nos damos cuenta que la opción correcta aquí es la opción c. Quiere decir que x tiene un valor de 4. ¿Han elegido ustedes la respuesta correcta? Si este video ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.